Acomoda Pablo Cepelini, va a caer sobre el área desde la derecha, van Elizalda, Ramos, entre otros viene el centro... ¡Gol! De Peñarol, el centro que vino desde el sector derecho, ganó Paco Rodríguez, metió un gran cabezazo que intentó despejar a un hombre de Wander y terminó metiéndola arriba contra el ángulo derecho, pasa a ganar a los dos y medio Peñarol, Paco Rodríguez, Peñarol uno, Wander cero, esto cuando arranca el partido. Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Especulamos mucho cómo le iba a pegar a Peñarol lo del otro día, cómo se iba a plantar Wander, qué podía sacar del campeón del siglo, y en dos minutos se desmoronó todo eso. Fue increíble, porque en realidad el cabezazo era difícil y iba bien dirigido, pero el arquero de Wanderers iba hacia ahí. La pelota rebota creo que en Méndez puede ser, que termina rebotando, y se la desvía absolutamente al arquero. En Rivero, se la desvía absolutamente al arquero y lo deja sin asunto, como un nueve que le desvía la pelota al arquero rival, pero sacándose la del bucho a su propio arquero, amanece el partido y ya está ganando Peñarol. Verámos, verámos, veremos. Ahora sí, cómo les pega el partido. Y explotaron los hinchas carboneros en el estadio campeón del siglo, el Paco Rodríguez en su vuelta, Peñarol en su segundo pasaje. Primera vez que convierte el retorno al club. La Riera, que aprovechó para llamar a Ramos, darle alguna indicación. Tranquilo, el técnico carbonero. Sale por derecha Giovanni González, deja atrás para Pablo Cepelini. Cepelini levanta para la Quintana, baja de cabeza. Con el Canario, el Canario con Torres. Escapa y mete para la Quintana. La Quintana en el área, tira, gol. 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 De Peñarol la Quintana. Nacho, la Quintana. Una jugada rápida en la derecha. Es donde Torres metió para la Quintana. ¿Qué pasó entre los dos agueros? Pisó el área. Y definió arriba a la izquierda del arquero para marcar el segundo. Minuto 6. Segundo tiempo. Peñarol 2. Wander 0. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Otra vez el agujero enorme en la mitad de la cancha de Wander's. En la zona de los volantes entraron dos solos para resolver. Muy buena la asistencia para la Quintana que definió tres dedos para su primer gol. Claro, se fue Guzmán y no había más nadie para marcar en Wander's. Si parecía uno difícil para remontar al equipo bohemio 2. Parece un mundo. Muy emotivo el festejo del Nacho La Quintana que tuvo que esperar que termine la apertura. Que se sumó para el clausura. Y que anota su primer gol con la pilcha de Peñarol. Conversa a Darío Rodríguez con el asistente. También con el cuarto árbitro. Fue a buscar a todos los suplentes el Nacho La Quintana. Muy celebrado en el banco también. Ojo que finita. Eso, eso te iba a decir. Yo te iba a decir. En la toma del costado es muy fina la jugada. Con esto golpe para Ramos. Ramos tocó al medio. Anticipa Irre. Rebota la pelota en Gargano. Le queda a Hernández. Hernández profundiza. Marca bien Giovanni González. Juega el balón para Musto. Musto para Giovanni. Frena. Pasa de largo Hernández. El toque que va para Musto. Musto juega la pelota por izquierda. La tira para Ramos que ya abre para Torre. Viene mano a mano con Pais. Corre Torres. Pasa Ramos junto a él. El toque para Gargano. Puerta del área. Vuelve a meter para Torres. Habilitado. Va por izquierda al centro. Le quedó a La Quintana. Gol. Gol. De Peñarol la Quintana. El centro de Torres que desvió el arquero. Le quedó servido a La Quintana que le pegó de primera. Arriba contra la horizontal. Para marcar el tercero. Peñarol llana 3 a 0 sobre Wander. Se trepa la tabla del clausura. Se arriman en la tabla anual. La Quintana por 2. Peñarol 3. Wander 0. 3 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Lo mal que ha marcado Wander la noche de hoy. Más allá de la habilidad de Gargano para darle el pase con el timing justo a Torres y en el desborde. Y más allá del rechazo del arquero que desconcierta al defensa y se la deja servida a La Quintana. Wander se ha marcado muy mal toda la noche. Lo está pagando. Peñarol termina ganando sobrado, floreándose. Llegando a la punta de clausura y arrimándose apenas a dos puntos en la anual. Doblete pan al Nacho. La Quintana que lo gritó poquito. La verdad, Mauricio Larrera que lo gritó con todos. Y Darío Rodríguez que llamó a Damián Busto para darle alguna indicación. Se prepara Diego Riolfo, el número 14 en el Bohemio. También se viene una variante en Peñarol.